Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Serken Ayolu y Ozhe Gurel, la entrañable pareja del mundo de la televisión turca, calanondo entre sus fans y los medios de comunicación con una emotiva declaración sobre los días que les interesan. Ozhe Gurel habló sobre un programa de televisión, los aspectos desafiantes del proceso de la juventud y el gran peligro al que se enfrentaban. La pareja compartió entre lágrimas que tuvieron momentos emotivos en este difícil proceso que atravesaron y cómo estas experiencias les rompieron. Ozhe dijo en su programa, cuando al principio del embarazo los médicos nos dijeron que nuestro bebé corría riesgo de aborto, nuestro mundo se derrumbó. Si hubiéramos perdido a nuestro bebé, todo habría carecido de sentido. Por eso intentamos apoyarnos constantemente durante todo este tiempo. Nos motivamos mutuamente e intentamos mantenernos fuertes. Las palabras de Ozhe tuvieron un impacto emocional en su producción. Serken añadió a las palabras de su mujer, la salud de nuestro bebé es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Por muy complicado que fuera este proceso, estábamos dispuestos a seguir adelante con todo para abrazarlo. Ozhe siempre ha sido una mujer muy fuerte para mí y la dificultad de esta unión se superó. La pareja también expresó sus experiencias y la duración del proceso de embarazo. Ozhe dijo, cada día se priva de pensar en si lo suyo está bien o no. Me di cuenta de cómo me perseguían mis pensamientos. Tuve que recuperarme de todas las pérdidas del pasado y me costó deshacerme del miedo a la pérdida. Pero Serken siempre estuvo ahí, me apoyó durante estos días difíciles, dijo. Serken afirmó que sus familias también les apoyaron mucho en este proceso y dijo, nuestras familias estuvieron con nosotros. Se hicieron más fuertes con su apoyo. La madre de Ozhe siempre estuvo con ella y le dio apoyo moral. En este proceso, hay que darse cuenta una vez más de lo importante que es la familia. La pareja también habló de sus ansiedades antes del chequeo. Serken dijo, había mucho miedo antes del chequeo. Los médicos nos cuidan bien en todo momento, pero siempre hay una preocupación en nuestro interior. Incluso los días del control médico de Ozhe, no hablaba nada bien. No puedo relajarme hasta conocer el estado de salud de nuestro bebé. Ozhe Gurel no pudo contener las lágrimas al ver en internet cómo fue el momento del parto. No puedo describir la felicidad de la salvación cuando nació nuestro bebé. Sentía que todo había mejorado. Tomar a nuestro bebé en brazos al final de estas dificultades de los acontecimientos juntos fue el momento más hermoso de nuestras vidas, dijo. La pareja mencionó que las redes sociales le sirvieron de apoyo en este proceso. Ozhe dijo, recibimos muchos mensajes de apoyo de nuestros fans. Cada uno de ellos nos dio fuerzas. Mejoraron la moral con sus bellezas, dijo y dio las gracias a sus seguidores. Los fans siguieron apoyando a la pareja de servicios sociales con el hashtag Almohadilla Gurela y Lesievet. Serken también compartió la última situación sobre el estado de salud del bebé, todo está bien en este momento. El desarrollo de nuestro bebé va viento en popa. Su información para abrir una nueva página en nuestras vidas. Estamos siguiendo para averiguar lo que se siente al ser un padre, dijo, expresando su felicidad. Serken Ayol y Ozhe Gurel destacaron que salieron aún más fortalecidos de este difícil proceso y concluyeron diciendo, al final de todos los éxitos que hemos experimentado, hemos logrado la felicidad de una familia unida más fuerte. Estamos listos para dar el paso hacia una nueva vida con nuestro bebé. Estas emotivas declaraciones de la pareja tuvieron una gran resonancia en el mundo de las revistas turcas y fueron recibidas con gran interés por los fans. El hecho de que Serken y Ozhe abrazaran a su bebé con buena salud durante este difícil proceso ha tranquilizado el corazón de todos. Ahora, la pareja está a punto de reunirse para saludar a su nueva vida. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.